Ok. Good morning. Solo hay dos, solo tenemos dos estudiantes, pero bueno, bienvenidas, buenos días. Ya estamos casi en la recta final del curso. Hasta este día de hoy creo que voy a dar ya el contenido. Bueno, vamos a lección número tres. Después la semana que viene avance un poquito, pero, o sea, por lo menos hasta el día de hoy va a ser el último deber. A partir de mañana va a estar la prueba de sexto bloque. Mañana en la mañana les voy a dar, cuando tenga clase les voy a dar los temas a ustedes, pero bueno, y a partir de mañana a las siete de la mañana va a estar activa la prueba en Edmodo y la semana que viene serían las pruebas de trimestre. Ok, let's begin. Today we're going to continue with lesson number three. Vamos a continuar trabajando en la página donde nos quedamos ahí en la lección número tres. Vamos a terminar con la gramática de esta lección y vamos a trabajar las actividades del student book. So, open your books on page 95. Ok, vamos a hacer lo que es la parte de la gramática. Antes de hacer estas actividades, les voy a compartir la gramática de la unidad que está relacionada, o sea, de esta lección relacionada con It is about gerunds and infinitives. Vamos a ver qué son los gerundios y los infinitivos y cuál es la función dentro de la oración o cómo se utilizan, cómo los podemos encontrar, cómo los podemos identificar. Ok, what is a gerund? A gerund is formed by adding the ing to verbs. So, when you see a verb with ing, sometimes is a gerund. A veces, porque no siempre es un gerundio. Depende de la posición que tenga en la oración. Entonces, el gerundio se caracteriza por tener la forma ing, el verbo con la forma ing. Hay tres posiciones específicas donde podemos encontrar el gerundio dentro de la oración. Gerunds can be nouns, so you can find them in a sentence as a subject. They can be subjects. For example, reading is an interesting hobby. En este caso, reading, fíjense que es el verbo con ing es un gerundio, pero está haciendo la función de sujeto, de sustantivo. Si vamos a traducir, decía, diría, la lectura es un hobby interesante. Entonces, aquí, reading, más que verbo, sería, bueno, es un gerundio, es un sustantivo, está haciendo la función de sujeto. Esa es una de las primeras funciones del gerundio, como sujeto. The second function is when we find it after a verb. For example, recuerden que después de los verbos love, like, don't like, dislike, enjoy, podemos encontrar, podemos utilizar gerundios. Bueno, pues, after a verb, we use gerunds. He loves using technology. In this case, using is a gerund. After a preposition. Lo primero que tiene que saber es que tiene, bueno, es fácil identificar el gerundio por la terminación ing, pero también tiene que saber identificar las preposiciones. De lugar, de tiempo, etc. At, from, for, ok. In this case, she's good at cooking. Recuerden que después de las expresiones good at, okay at, bad at, se utiliza siempre un gerundio, ¿ok? En este caso, vemos el gerundio después de at, que es una preposición. Entonces, ese es el resumen de lo que es el gerundio, que es una forma verbal que termina en ing, o sea, que se forma agregando ing, y lo podemos encontrar en la oración as a subject, at the beginning of the sentence, after a verb, mainly after love, enjoy, like. Inmediatamente después de un verbo y después de una preposición. Bien, vamos a ver lo que son los infinitivos. Recuerden que el infinitivo es la forma base del verbo, ¿ok? El infinitivo puede estar, puede llevar el tú delante o no. Por ejemplo, tú, cook, or cook. En algunos casos lleva el tú delante y en algunos casos no. El infinitivo es las terminaciones ar, er, ir en español, ¿ok? Por eso se dice que es la forma base. Entonces, el infinitivo se puede encontrar en cuatro posiciones específicas en la oración. Una es después del verbo. Ojo, bueno, que tiene funciones parecidas al gerundio. Después del verbo igual que el gerundio, pero con otro tipo de verbo. Por ejemplo, cuando yo digo, I need to study. En este caso, to study is a gerund. I want to, I would like to, ¿ok? En este caso va después del like también. Pero ya cuando usted ve el tú, ya usted sabe qué es. Pero, ¿cómo le salen estas actividades? Usted es el que tiene que completar gerundio o infinitivo. Por eso, be careful. I need to study more for the next, next. Aquí me comí la X. For the next exams. After a question word. O sea, usted reconoce los patrones de preguntas. Who, where. Pero en una oración, no en una pregunta. Entonces, cuando utilizo, puedo utilizar el infinitivo después de una oración donde hay un question word. Tell me what to do. Esto no es una pregunta. Dime qué hacer. Tell me where to find a red pair of shoes. He told me who did it. No, en este caso no. Eso es una pregunta. Entonces, después de un patrón de preguntas, utilizamos infinitivo en una oración. Después de un sustantivo, there's no need to use your cell phone. Fíjense que les puse estos ejemplos con el verbo need. Aquí need está como verbo. I need, yo necesito. Pero aquí está como sustantivo. There's no need. No hay necesidad. En este caso, need está como sustantivo. There's no need to use your cell phone. He comido palabras aquí. Y aquí tenemos el uso de los infinitivos después de un adjetivo. It's fun to work with computer. Fun is an adjective. Divertido. To work with computer. Entonces, esas son las cuatro funciones, o sea, del infinitivo dentro de la oración. O sea, no funciones sino posición. ¿Cómo lo podemos encontrar dentro de la oración? After a verb. After a question word. After a noun. Y after an adjective. Lo más importante es que usted tiene que identificar el verbo donde puedo ubicar el infinitivo gerundio después. Muy importante. Después de qué verbos utilizo el gerundio y después de qué tipo de verbos utilizo el infinitivo. Tengo que saber identificar que me imagino que no haya dificultad con una question word. Los patrones son las WH word. Tengo que saber identificar el sustantivo y, por supuesto, un adjetivo para saber colocar el infinitivo. ¿Dudas? ¿Dudas? Esto lo vamos a ver en la práctica. Vamos a trabajar hoy las actividades del practice. Entonces, de todas formas, ese resumen está en la parte de atrás del student book. Gerundio, la ING de los verbos, lo encontramos como sujeto, generalmente al inicio de la oración, como sujeto, después del verbo, de algunos tipos de verbos. Y, ojo, hay algunos verbos que admiten gerundio o infinitivo después. Algunos. Y después de preposición, ubicamos siempre un gerundio. Usted no puede decir aquí, she's good at to cook. No. No puede poner un infinitivo aquí. Necesariamente va un gerundio. Bien. Entonces, creo que había unos errores aquí. ¿Dudas? Bueno, tantos estudiantes que tengo. Tengo tres estudiantes. Bien. Vamos a trabajar, entonces, estas actividades del student para pasar a las del practice, que son las que voy a evaluar hoy. La última actividad evaluada. Find examples in the text of gerunds after a verb. Bueno, en las diferentes funciones. Del gerundio en sus tres posiciones, del infinitivo en sus tres posiciones. Déjame ver si tengo aquí la página. Aquí hay que trabajar en la página anterior. Déjame ver si la tengo todavía aquí en el escritorio. No. Déjame ver si la encuentro. En el texto que trabajamos ayer sobre la comunicación, ahí hay que trabajar. Vamos a ver si la encuentro. Paina 94. Décimo. Marte. Aquí está. Aquí está. Gracias. Gracias. Muchísimos ejemplos que hay. Gracias. Bien, vamos a ir adelantando porque quiero hacer las actividades del practice. Bien, a ver, voy a empezar con Emilia, la parte de los gerundios y después de infinitivo me voy a dividir con Evelyn y Emily. Emilia, ¿puedes decirme un ejemplo de un gerundio después de un verbo? Avoid interrupting. Aquí, esto es un verbo, avoid, evitar, interrupt, this is a gerundio. Miren, aquí hay otro, stop thinking, esto es un verbo y este es un gerundio. Bueno, ya no encuentro otro. Bien, hace subject. No encontré, yo no sabía cuál. Recuerde que el gerundio cuando está como sujeto generalmente aparece al inicio de la oración o hace la función de sustantivo, no de verbo. A ver, si lo vi ahorita. Y en ese, y en ese, y en ese, y en ese. Miren. Aquí está un ejemplo de gerundio como sujeto. ¿Qué pasa? Miren, esta es una oración o una cláusula a partir de la coma. Sometimes listening is enough. A veces escuchar es suficiente. Pero, ¿qué sucede? Que el sometimes aparece al inicio. No importa, usted puede decir, listening is sometimes enough. Usted puede decir, listening is enough sometimes. Or, el sometimes puede cambiar de posición. Pero, en este caso, listening es un gerundio en función de sujeto. Ya, y si no veo, otro. Bien. Emilia. A gerundio after a preposition. Emilia, o Aileen, o Evelyn, cualquiera que tenga la, si tiene que reconocer las preposiciones. Entonces, in, on, at, into, by, miren aquí. By practicing. By es una preposición. Y practicing es el gerundio. By practicing. Posiblemente ese sea el último ejemplo, el único ejemplo de, the only one example you're going to find of a gerundio after a preposition. Ok, let's continue with the infinitive. Recuerde que el infinitivo es la forma base del verbo y puede aparecer con el tú delante o sin el tú. Venga. Aileen, can you tell me an example of an infinitivo after a verb? No sé si está bien, pero yo sé, respond positively to criticism, to this criticism. Respond positively to criticism. Esto no es un verbo. A ver, es este, respond to criticism. Pudiera ser, porque esto es un adverbio terminado en Lee. Respond to criticism. Responder a la crítica. No, pero en este caso, en este caso, criticismo no es un infinitivo. Si fuera tu criticize, ahí sí, criticar, pero criticismo es un sustantivo. Este ejemplo no. Evelyn, ¿encontró algún ejemplo? No. Hace un ratico yo vi. Me voy a buscar aquí los ejemplos que tengo. A ver. Refuse to accept. A ver. Refuse to accept. ¿Dónde está? Mire, rehusamos, esto es un verbo. Nosotros, we often, a menudo, rehusamos, refuse to accept. Esto es un infinitivo y está después de un verbo. Refuse to accept. Remember to watch. Remember to watch. Deja ver dónde lo encuentro. Remember es recordar y to watch es un infinitivo. ¿Ok? Remember to watch. No lo encuentro, pero está. Y otro ejemplo que tengo aquí es agree to disagree. Fíjense. Agree to disagree. Agree. Estar de acuerdo en, acordar en estar de acuerdo. No sé cómo traducirlo. Agree to disagree. Agree está como verbo y to disagree como infinitivo. ¿Ok? Agree to disagree. Por ahí debe andar. Bien. Another example. A ver, Aileen. El segundo ejemplo. After a question where. Un infinitivo después de un patrón de preguntas. Ese sí está fácil. Ya vi algunos. Algunos. Recuerde que cuando aparece el infinitivo después del patrón de pregunta, no es en pregunta. Es en oración. Porque si fuera en pregunta, tiene otro word order la pregunta. Es en oración. Aileen. ¿Podría ser that it is important to try? No. Estamos en el ejemplo de un infinitivo después de un patrón de preguntas. De una WH word. Mira aquí. How to communicate. To communicate es el infinitivo. Y how es el patrón. How to communicate. Miren. When to shut up. When to shut up. To shut up es hacer silencio. Callarse la boca. O sea, hacer silencio. When es el patrón. When to shut up. Know what to do. Saben que se utiliza mucho este el infinitivo después de WH word. Know what to do. No sé dónde está, pero me lo marca aquí como un ejemplo. Know. No. No. Disculpe, me confundí. ¿Sí? Know what to do. What es el patrón de preguntas y to do sería el infinitivo. What to do. No sé dónde está. What to do. ¿Qué hacer? Bien. Evelyn. An example of an infinitivo after and now. Ahí sí tiene que saber identificar bien un sustantivo. Un infinitivo después de un sustantivo. Eveline. ¿Qué. ¿Qué. Eveline? Evelyn. No sé. But it's important to try. Importante no es un sustantivo. Es un adjetivo. Important to find, ¿no? En ese caso, por ejemplo, recuerden que el adjetivo califica el sustantivo. Importante es un adjetivo. Importante encontrar. Ese es el otro ejemplo de un infinitivo después de un adjetivo. Aquí tengo tips to ensure. Tips son tips, guías, puntos. Tips es un sustantivo. To ensure, como para fortalecer, ¿no? Sustantivo, infinitivo. Tips to ensure. Y tengo el ejemplo, way to improve. Una forma o manera, eso es un sustantivo, de mejorar. To improve es un infinitivo. Way to improve. Miren aquí al final. Sustantivo, infinitivo. Way to improve. Y el último ejemplo, como Evelyn, sigo con usted, de infinitivo seguido de adjetivo. Recuerde, el sustantivo es persona, cosa, animal, lugar. El adjetivo es lo que caracteriza al sustantivo, lo que califica al sustantivo. Entonces, ejemplos de infinitivo seguido de adjetivo. Eveline, ¿encontró alguno? El que me dijo. La respuesta positiva. No creo. Easy, a ver, aquí tengo. Easy to listen, miren. Easy to listen. Easy significa fácil, es un adjetivo. Esa palabra califica a un sustantivo. Easy to listen. No sé dónde está. Easy to listen. Aquí tenemos uno. Likely to. People are likely. Likely significa probable, propensas. Las personas son propensas, por lo tanto. Likely es un adjetivo. Likely to listen. Las personas son propensas a escuchar. So, likely to listen. No sé por qué aquí no encuentro nada. Aquí está. People are. Las personas son. Esto es un adjetivo que califica a las personas. Likely to listen. Adjetivo, infinitivo. Dijimos que esto no era un infinitivo. Porque eso es responder a. Aquí no está siendo esto función de infinitivo. Y esto es un sustantivo. Crítica. Responder a la crítica. Responder positivamente a la crítica. Este ejemplo no vale. Esto no es un infinitivo. Porque esto no es un verbo. Esto es un sustantivo. Miren. Normal to get. Normal is an adjective. Algo puede ser normal. Por lo tanto, es un adjetivo. Y tu get es un infinitivo. Mucho cuidado con. Hay que tener mucho cuidado con el. Con estos. Bueno, vamos a hacer rapidito aquí. Dice. Complete the sentences. Trata de completarme esto. De acuerdo. It is important to learn how to. Si esto es un patrón de preguntas. Aquí que vaya. Además, tiene el to. Un infinitivo. The best way to. Ya verá si me va a completar con infinitivos. O con gerundios. Complete with your own ideas, please. Complete con sus ideas. Esta es una preposición. Ya verá con qué me va a completar. Ya verá. Gracias. Gracias. Bye. 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 Gracias. 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 Let's see. Let's listen to some of your ideas. Aileen, number one. ¿Cómo puede ser? Yo pensé, it is important to learn how to do read. ¿Y por qué me pone dos verbos? To do y read. ¿Sólo to read? Eso es un infinitivo. No, pero how to read, sí. Ah, how to read. Y en este caso, ¿qué sería? To read. It's important how to read. To read is an infinite. Recuerde que gerundios y en el infinitivo es con el tú o puede ir sin el tú delante. Y después de una cuestión word, siempre va un infinitivo, ¿ok? It's important how to read. A ver, Aileen, number two. ¿Cómo me puso en el número dos? The best way to manage free time. The best way to... Aquí va un infinitivo, Aileen, mira, ya tiene el tú delante. Y way es un sustantivo. Y siempre después de un sustantivo, ubicamos un infinitivo. Pero además ya tiene el tú. The best way to... Solo es completar una idea. Yo puse way to manage free time. The best way to manage... No entiendo. Por ejemplo, the best way to make friends is to be yourself. The best way to get good grades is to study hard. Pudiera ser. Lo más importante es que aquí lo que va es un infinitivo. A ver, Aileen, number three. You can learn English well by... Este by es una preposición. Entonces, siempre después de una preposición, va un gerundio. How can you learn English well? By studying. By studying a lot. By reading books. Lo más importante es que ahí lo que va es un gerundio. By reading books. By speaking a lot. By studying hard. Etc. Emilia, playing video games is... Esto es... A ver. Puse iPhone. Porque no se... iPhone. Este es el mismo ejemplo que yo tengo. Pero ahí no sé qué función. Sería después de... Ah, está el gerundio como sujetos. Por lo tanto, es completar cualquier idea. Playing video games is fun. Entonces, ya está ubicado el gerundio. Bien. Esto va a la prueba de bloque. Sexto bloque. Gerundio e infinitivo. Entonces, vamos a trabajar en las actividades del practice de la página 77. Esta es la última actividad. Además, se la voy a enviar y la voy a evaluar como algo. No sé, como actividad individual la tengo aquí. Entonces... Bien. Aquí se va... Aquí se va... Como siempre... Hacer el review y la práctica de todo lo que hemos visto en la unidad. Las... El vocabulario que vimos y los gerundios e infinitivos. Complete the sentences with the correct form of the verbs. Ya sea gerundio o infinitivo. Tiene que tener en cuenta las posiciones del gerundio y el infinitivo. Miren. Kids should avoid staying. Esto es gerundio después de verbo. Avoid es un verbo evita... Deberían evitar. Es un verbo... Staying up late on school nights. Yo creo que lo que más tiende a confundir es que el gerundio y el infinitivo pueden aparecer después de verbo. Ambos. Solo hay que ver después de qué verbo yo pongo gerundio o infinitivo. Después de avoid siempre va ing. Hay algunos verbos en los que ubico siempre gerundio o infinitivo. Miren. Al inicio de la oración... Inicio de oración también o de cláusula. Después de una preposición. By a preposition. Lo mismo. Hágase la idea que esta preposición es para aquí y para aquí. Después del verbo want. ¿Qué utilizamos? ¿Gerundio o infinitivo? My mother is really annoying. He never... My brother. He never knows when. Patrón de preguntas. ¿Qué ubico después del patrón de preguntas? ¿Gerundio o infinitivo? I was very happy. Happy es un adjetivo. Entonces, ¿qué ubico después de un adjetivo? Es que a veces usted lee la oración y la misma lógica. Por lo menos yo leo y no la lógica me ayuda. Por ejemplo, yo no puedo decir aquí... No sé. I was very happy passing my math exams. To pass my math. Entonces, infinitivo después de adjetivo. En la número dos es complete. About you. Start your answer with another verb. O sea, comience con otro verbo. Ya sea gerundio o infinitivo. Después del verbo hate, love, a veces like, utilizamos un gerundio. En el ejercicio tres tenemos que ordenar las formas de comunicación. Ese es el vocabulario que vimos ayer. Todas las formas de comunicación y marcar si son verbales, orales, escritas o ambas. Por ejemplo, el discurso de speech is a verbal form of communication. Lo más difícil es que hay que ordenarlas. Recuerda que en la parte de atrás del practice tiene todo el vocabulario. Y el último es un texto. Comprensión de texto verdadero o falso. About communication. Si alguien tiene una duda, me pregunta. Profe, en la vez de la uno está bien. Si pongo turn off light is a good way to save. No. No. Esto es el gerundio como sujeto. Apagar las luces. Apagar las luces. Apagar las luces está siendo la función de sujeto, al igual que aquí. Eso es el gerundio como sujeto. Aquí no. Aquí es. It's a good way. Después de un sustantivo. ¿Qué es lo que ubico? Un infinitivo. Way. Es forma. Vía. Manera. Entonces esto es un sustantivo. No es lo mismo aquí que aquí. Bueno, ya mañana yo les doy los. Los temas para. Para la prueba de. De bloque. Creo que sí evalúo los gerundios. No sé. Pero miren cuántos estudiantes faltaron. En la A de la 2 está bien si pongo. I hate cooking. Esto es. Recuerde que es gerundio. Sí. Después de este verbo generalmente se utiliza infinitivo. Es gerundio. 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 Fíjense que esta es la. Una sola función. Gerundio. O infinitivo. Después de verbo. Como ya les digo. Hay gerundios. Hay verbos que asimilan solo gerundios. Hay verbos que asimilan solo. Infinitivos. Y hay otros que asimilan ambos. En el caso de hate. Para mí. Después de hate. Siempre voy con gerundio. Ya les voy a decir. Pero para mí. Es siempre gerundio. Después de hate. ¿Qué página es esta? 77. 77. No vienen los. Como es con. With your ideas. No vienen las respuestas. A mí me gusta siempre. O sea. No. Es que no me suena. I hate to cook. I hate to cook. I hate cooking. No sé. Me parece. Siempre utilizo infinitivo. En gerundio. Uy. Se terminó la hora. A ver. Chicas. Esto lo voy a enviar. Lo voy a enviar. Es lo que voy a enviar hoy. De deber. Ya es la última evaluación. Que vamos a hacer hoy. Disculpen. Y me fijé en el. Uy. Se me fue. No. Todavía tiene. Profe. Dos minutos. Pero no son cuarenta minutos. No. Hasta las de cuarenta y cinco. Ah. Son. Son. Cuarenta y cinco. Uy. Es que mi teléfono. Está delante. Yo siempre le pongo dos minutos delante. Entonces. La computadora tiene una hora. O sea. El Meet tiene una hora. Y. Y. Y el teléfono tiene dos minutos delante. Como a veces me. Me. Como que me estresa. Bueno. De todas formas. Vamos a dejar aquí. Haga con cuidado las actividades. Consulte. Tanto el vocabulario. Como el. Eh. Como la parte de lo que es la gramática. Mañana les estoy dando. Ya les digo el. Y bueno. La semana que viene. Básicamente lo que vamos a hacer es. Eh. Bueno. Ya mañana yo termino con lo que tenía planificado. Semana que viene sería refuerzo de quimestre. Entonces. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas con alguna actividad? Evelyn. Ailín. No. 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 Solo es fijarse bien. Sobre todo en la dos. Bueno. No. 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 ¡Gracias!